Hola, nosotros somos The Criollos y queremos invitarlos a que vean el programa Resonantes La Tierra Canta. Nos saludamos desde la maravillosa tierra de Sabana Larga, la Perla del Cazanare, un lugar hermoso, escondido, que tienen que conocer para amar y cuidar nuestra tierra. La Tierra Canta, un viaje musical, del 12 al 16 de diciembre, 10 p.m. 13. Somos más de lo que quieres.